Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. ¿Como va a tomar? ¿Para tomar placa? ¿Para tomar placa? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lecha, lecha. Uh, el limón. ¿Hay uno? ¿Dónde vienen los borrachos? ¿Dónde están? Estado de México, viejo. ¿Y así son de serios o le falta alcohol? ¿Eh? ¿Y así son de serios o le falta alcohol? ¿Dónde llevamos? Pues... ¿Para empezar, no? ¿O qué? Sí. Hay que empezar bien. ¿O de a como es por persona o qué? Vamos a ver, viejorito. Vamos a poner el gobierno. Hasta que hable Chim. ¿Todos los ingenieros? Sí. Y... A charities. Y que se vayan todas. Porque aquí la Pundita no se siente eh. Salud para todos los borrachos de México, desde Kansas. ¿Se acuerdan? Eso chinga. A ver, pruebenlo ahí, ¿siento que está bueno o buenísimo? Está en su punto. ¿Para qué te preocupes? No, pues no, no, tres, tres, tres.